¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el Congreso Nacional, como cada día miércoles, comenzamos nuestro reporteo con las noticias y parte de la labor parlamentaria de los diputados y senadores de nuestra zona. La polémica que se vivió en las últimas horas en San Antonio respecto a la detención de un alumno de 15 años, del Liceo Juan Dante Parraíez, no tuvo, obviamente, no pasó una advertida aquí en el Congreso Nacional y hubo reacciones durante esta jornada, particularmente de los parlamentarios de nuestra zona. Sobre la detención de este joven que portaba un arma blanca al interior de su mochila, conversamos con los diputados Torres y Hoffman y el senador Ricardo Lagos. Estas son las declaraciones de los parlamentarios de nuestra zona. Obvio que es complejo el hecho de que un estudiante esté portando un arma, sobre todo un arma blanca, con la que puede generar, digamos, daño a sus compañeros. Eso, por una parte, tiene que ver con el ámbito, entre comillas, delictual, ¿no? Pero también la preocupación es qué es lo que está haciendo el colegio, la familia, para poder evitar que este tipo de situaciones ocurran. Porque cuando esto pasa, hay síntomas de alguna situación compleja que está ocurriendo y que estimula que los jóvenes hoy día estén portando este tipo de elementos contundentes. Entonces, es importante hacer un llamado a la comunidad escolar de este colegio, no tan solo que se sancione al alumno, porque obviamente nos preocupa la situación del porte de armas, sino que también se intervenga respecto de el por qué este alumno está haciendo eso. Yo creo que este es un hecho gravísimo, gravísimo para San Antonio, gravísimo para los padres. Nosotros necesitamos asegurarle a las familias y a los niños que ellos van a recibir la educación en un lugar tranquilo como merecen. Y la verdad es que creo que es muy grave lo que ha ocurrido. Yo hago un llamado no solo al colegio a tener las medidas de seguridad pertinentes, sino también a la responsabilidad que nos convoca como papás, como familia. O sea, estamos viviendo una situación, una degradación de valores muy grande y creo que además acaba de ocurrir un accidente hace unos pocos días también por un caso muy parecido y me parece gravísimo. Aquí la primera reacción es que, lo digo muy responsablemente, no sé si lo más apropiado es recurrir a Carabinero en este caso. Tal vez el colegio podría, la escuela, haber manejado este tema más internamente. Dicho eso, el tema más de fondo es otro. Es que por qué un joven chileno de 15 años tiene que andar con una cortabluma y un cuchillo. Y más preocupante es que el trascendido de que el padre habría señalado del joven de que lo hacía para defenderse. Lo cual ya llega preguntando entonces cuáles son los entornos sociales en los cuales se desenvuelven los jóvenes. Que un papá, que creo que lo que tendría que hacer es evitar que un hijo ande con una cuchilla o una cortabluma, lo avale en el entendido que esta es una forma de caminar y desenvolverse por la vida. Obviamente de manifiesto queda la preocupación de las autoridades locales, no solo por la actitud del establecimiento, que resulta bastante razonable, que es denunciar un hecho de esta naturaleza a la policía, sino que además quiere decir que algo está sucediendo y que hay que tener en cuenta también qué sucede en el seno de esa familia donde se toman actitudes tan drásticas como esta, como llevar un arma blanca hasta un establecimiento. De ahí, por supuesto, la preocupación de las autoridades locales frente a este hecho que ha marcado la agenda informativa en San Antonio durante esta jornada. Pero también en el Congreso Nacional se habló de un tema no menor. Hoy se cumplen cuatro meses desde el accidente del turbús que causó la muerte a 20 personas, 17 de las cuales eran de San Antonio. A esta hora se desarrolla una misa en San Antonio precisamente para recordar a las víctimas. En este marco, ayer la Cámara de Diputados aprobó por más de 100 votos la nueva ley que va a pasar ahora al Senado y que busca exigir en los buses interurbanos el uso de un cinturón de seguridad. Sobre esto conversamos con el diputado Víctor Torres. Estas son sus declaraciones. El día de ayer, a mi juicio, se vuelve a rendir un homenaje a las víctimas de esta tragedia y a las víctimas de otras tragedias también carreteras con la aprobación de este proyecto de ley. Nosotros estamos muy conformes de que hoy día se empiece a ser exigible el uso en el transporte público de los cinturones de seguridad. Hay un aspecto que yo creo que hay que pulir un poco más y mejorar que tiene que ver con los transportes escolares, a propósito también del accidente que vimos hace unos días atrás también en Santiago, y que muchos de los hijos pueden estar expuestos sobre todo en aquellos vehículos anteriores al año 2007, que no se le hace obligatorio, digamos, el uso del cinturón de seguridad. Bueno, y el anuncio ayer del Ceremi de Obras Públicas respecto a que el agua potable de ley de Arracien va a estar vigente a partir del año 2012. Hubo reacciones también aquí en el Congreso Nacional. Hablaron el diputado Torres y el senador Ricardo Lagos. Estas son las declaraciones de los parlamentarios de la concertación. Yo lo lamento. Primero, ojalá que el domingo se materialice. Yo habría esperado una respuesta y una premura en este tema. El Leida se arrastra hace mucho tiempo. Han estado a punto en varias oportunidades, han aprobado proyectos. Al final no avanza el proceso de la agua potable. El Leida me he reunido con los dirigentes. Entonces, vamos a seguir empujando para ver si es posible este año 2011 adelantar esa fecha. Ayudaría mucho, así fuera tal vez a fines de este año, pero ayudaría mucho para el estado de ánimo de los vecinos de Leida el que vieran faena y que vieran trabajo concreto este año. Todos esperábamos que este año se concretara el proyecto. No había ninguna razón para que se demorara. Estaba la voluntad política, digamos, de los consejeros regionales de poder sacarlo adelante. Estaban los estudios técnicos y la verdad es que yo no logro entender por qué razón hoy día y a propósito, digamos, una situación administrativa. Este proyecto no tan solo se retrasa en unos meses, sino que además se pretende dejar para el año 2012. La verdad que no nos deja en lo absoluto conforme lo que ha dicho en este sentido el Ministerio de Obras Públicas, digamos, y nosotros exigimos que se pueda apurar esta situación. Temas locales que han estado presentes, sin duda, en la agenda aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso durante esta jornada, donde se debaten obviamente temas interesantísimos. Entre ellos, mañana a la mañana va a ingresar el tema de la acusación constitucional en contra de la intendenta de la octava región, Jacqueline Van Resselberg, un tema que obviamente divide el Congreso entre oposición y concertación y que va a hacer debate seguramente en las próximas horas. Es parte del trabajo legislativo que hemos reporteado durante esta jornada, aquí en la sede del Congreso en Valparaíso. Julio Orellana, Manuel Villatoro, Cable Noticias.